El paro, con lo cual dijo que o cobraba, que o entraban en SL y cobraba, o que no podía seguir jugando, o sea, no que no quisiera, que no podía, que tenía que ponerse a trabajar. O sea, que el Isma por pasta sí que es, pero escuchad, de esto no digáis nada, porque el Isma no lo sabe, el Isma no sabe que cobra menos. O sea, que no lo sabe, es que por eso me parece feísimo, tío. Porque han subido, han puesto más sueldo a Glikes y Buca para que entren en el proyecto y los demás no lo saben. ¿Y tú eso cómo lo sabes? Porque Glikes es amigo del Oneracos, tío, se lo ha dicho. Glikes estuvo en un equipo con Oner, en Ghost, en León, en Hain. Claro. Y se lo ha dicho y me lo ha dicho hoy, y me he quedado flipando, tío. Es que yo jugaría sabiendo que cobro menos que otro, simplemente por lo que el club opina de mí, sobre mi nivel. Me deprimiría mazo, tío, porque es como que me están llamando malo, tío. O sea, me tienen ahí, vale, estoy cobrando, pero de los cuatro, consideran que soy el peor. Porque tiene que ser así, tío. Hombre. ¿Y qué le está pasando a Pablo, entonces? ¿Es justo eso? Pero no gana. ¿Justo? Pero no gana. Ya sé que es justo eso lo que está pasando, pero que no me parece, precisamente no me parece justo, tío. O sea, a ver. Pues es lo que hay. Puede ser justo. Tranquila. Pero es como lo del bicho, es como lo del bicho. Escucha, si el bicho pide un aumento de sueldo, y ahora, si el bicho pide un aumento de sueldo, ¿qué pasa? Que todos quieren un aumento de sueldo, por eso Florentino no lo quiere subir. Claro que no lo hay, por eso. Pero Ale, yo qué sé. Es que las cantidades son una barbaridad en fútbol. Te explico, Lano, tú tienes a un jugador que es muy valioso para tu club. Y a otro club le raba más que tú. Pues subele la cláusula. ¿Pues subele el sueldo? No, no le subes la cláusula, le subes el sueldo. ¿Por qué? Para que no se te vaya. Protégelo para que no te lo quiten. ¿Cómo? Pero protégelo, no. Si él quiere, él le acaba su contrato, los contratos de eSports van por años, no van por... Un año, un año, un año, un año. Bueno, pero si se quiere, si lo que quiere irse del equipo, pues que se vaya. Pero bueno, cuando acabe el contrato. Pero si tú tienes un tío contento con su sueldo y contento con el equipo, porque se siente a gusto. ¿Por qué? Porque el que más cobra y el que más confianza tiene el club, por así decirlo. Pues lo entiendo. Yo lo entiendo. Que yo también lo entiendo. Yo también lo entiendo. Eso es como el fútbol, tío. No puede comprar lo mismo Cristiano que Nacho, tío. Pero es que lo entendemos y lo vemos lógico porque ha sido así toda la vida. Pero si realmente lo piensas, no debería ser así, tío. Es súper discriminatorio. No es súper discriminatorio. Sí, tío. Porque, en plan, vale que uno pueda ser mejor que otro o lo que sea, pero ¿en qué te basas? O sea, realmente el Etics está cogiendo una tabla con todos los resultados y analizando a cada uno partida a partida como para poder decir, tú cobras más, tú cobras menos. Mira, Lanu, me está diciendo que hace falta analizar cada partida para saber que Luki es mucho mejor que Pavlovsky, por ejemplo. Bueno, pero a lo mejor, o sea, no te digo que tenga más cabeza o menos, pero yo lo que te digo es que por muy bueno que sea Luki, a lo mejor sin Pablo no puede ganar, tío. Más todo, tío. Que por muy bueno que sea Luki, pon a Wiro ahí, tío. No ganan, tío. No ganan. Con Wiro no, tío. Pero claro que no ganan. A ver, hermano, estamos hablando de SLO. Wiro no es nivel SLO. Bueno, pues te estoy diciendo. Por lo que te estás leyendo. A ver, estamos siendo sinceros, ¿vale? Wiro no es nivel SLO. Mejorarías, tendrías mejor nivel. Mejorarías, pero no destaca. Tío, Wiro, la única forma de mejorar es jugando mucho y jugando contra los mejores. Claro, claro. Es la única forma, tío. Así cuando estás es bueno. Cuando juegas contra gente que le fallas una bala y ya automáticamente te usa la mierda. Puntos calientes en poder del enemigo. Puntos calientes está en apuros. Necesitamos refuerzos. Uy. Se llama que te intento ayudar, tío. Desagradecido. Avión de reconocimiento busca objetivos. A ver, hay que ser sincero, tío. Hay jugadores más peligrosos para... Claro, tío. Que sí, que eso está claro. Pero tanta diferencia, tío. A mí me jodaría personalmente. Pero imagínate que es Lucky, Lucky. ¿Te he dicho que es Lucky? ¿Te podría estar jugando fuera, eh? ¿Cómo, cómo? ¿Qué no te digo? ¿Te podría estar jugando en Europa? ¿Puedo estar fuera? Bueno. ¿Dónde? Si le llegan ofertas, sí. Por nivel... Una pasta. Por nivel... No tanto como Lucky, eh, creo. ¿Me metes? Bueno, ahora en el Erectix igual sí. Pero en Giants no. Creo que me lo dijo a mí, ¿verdad? En Erectix seguro que cobran más que en Giants. 100%. Sí, sí. El METHO... El METHO sí. Tothole cobrará más que Pablo, seguro. Yo creo que Tothole es el mejor pago. Seguro. Tothole, Lucky y METHO deben ser los mejores pagoes de España. Hombre, más que nada. Mira, yo digo así que METHO se ha metido más en Erectix por youtuber, básicamente. Claro, tío. Para crecer y ganar más pasta. Claro, claro. Que es por lo único que se ha metido en Erectix. Que el Grefg dice, seguirá a este. Que es un jugador de Erectix muy bueno. Y le siguen 10.000 del tirón. ¡BOOM! Aparte, aparte, que es 10.000 ganas de Erectix con 20.000 suscriptores. Claro. Sí, tiene casi 10.000, eh. Que ese tío lo que quiere es crecer en Erectix. METHO lo ha hecho muy bien. Claro. METHO lo ha hecho muy bien. Y lo que queréis ver a Erectix. ¿Qué queréis tener en Erectix? Voy a hacer el reto con ametralladores. Se ha ofrecido un suelo de la OXIA. Un equipo bueno. Y encima es forrarse con un churro. Escribo en posición. Esperando información de los churros. Y lo de Oney, vosotros sabíais que no lo había ofrecido ningún equipo. Nada. Que el único equipo que le había ofrecido entrar a algún proyecto fue Black Cloud. Un equipo de exhibición. Black Cloud. ¿Es verdad? Jurao A Oney Hasta que yo Vasconia A mi no me cae muy bien Es bueno Pero bueno Claro que si Y tanto que si Si pero la gente no lo quiere Pero sabes porque la gente no lo quiere Porque da asco Como persona da asco Yo siempre se lo he dicho que da mucho asco Hay que ser mas puto humilde Yo que sea buena gente como yo Es un flipao tío Uy mira tío Ya pero no ganaría ni un partido Acabas de decir Hay que ser humilde como yo Osea Alguien que presume de ser humilde no es humilde Mira te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa No eres muy bueno pelo Tampoco eres humilde Hostia Hostia Pobrecillo Que no eres humilde Que tu te crees lo bueno que puede llevarse No eres humilde Que tu piensas que puede ser buenisimo Mentira Pues ya esta Esto no es humilde Aerox Se llama Aerox Ese tipo de personas El scumbie super humilde tío Y que dice soy el king Y lo grita en la blame Pero y que? Pero vamos a motivarse A ver pero que esto esta motivado Me ha motivado Nadie te ha dicho que no Tu le dices fuera de game tambien Guero Disparo de mortero en la zona Si tu le dices fuera de game Si lo digas en game lo entiendo Yo tambien me lo digo a mi mismo Bueno yo en verdad no me lo digo Tu es que lo eres brother Es verdad Es que es lo mejor tío Si no eres un prepotente jugando A paye vamonos Me refiero en game Te voy a decir una cosa güero Yo he aprendido algo Yo he aprendido algo Que si tu no tienes autoestima Te comen Algo que te comen Y a mi me paso Me viene abajo Creo que ha caido Asi que... Pa que veas Y eso que me tenia mi psicologo eh Pero... No funciona la cosa Vale cara Pa que me fijase Como tenia la play 4 y todo Pa jugar Es que en ese teo La verdad es que son muy buenos Los cabrones tío High nivel A ver Básicamente hay una diferencia Muy importante Y es que ellos cobran Y el resto no Ya Hay algunos Que se pueden plantear Hasta vivir de esa Lo mismo Disparando la primera batería Posición del objetivo confirmada Pero... Por eso Pero que... Esos equipos Son los que realmente Se nota la diferencia de nivel Respecto a exhibición Claro que si tío Pero... No se Un equipo De tabla media Baja DSL No se nota Es como un equipo de exhibición Bueno Preparado Vamos a ver Lo que pasa ¿Sabe la diferencia entre los de la tabla media Y los de exhibición? Que los de la tabla media Juegan contra DDH Claro, claro Sí Pero... Y tienen analistas y toda la polla ¿Por qué te crees que los kits de este juego han sido tan buenos? Porque... Por el... Por la movida que tuvieron al principio Cuando estaban en Nymeria El rencor Sobre todo Rencor Que cuando estaba en Nymeria Yo empecé a jugar contra DDHs ahí En Nymeria Porque rencor Por ser un kit y por ser bueno Empezó a conseguir TS Contra todos los DDH Primero contra Baskonia Y luego contra todos los demás Y a partir de ahí Los kits Bueno... Super protegidos Y jugando todos los días contra el DDH Es que rencor ponía TS, SLO Y la tenía a los 10 minutos Increíble tío Y pues han sido buenos en este juego Y GA mayores también Es que si coges Zamita Zamita es muy clave tío Si GA mayores Porque han podido entrenar contra el SLO Estando... Cosmo Estando Isma Conmigo ya jugábamos Pero no tanto Nooo Que toma robada Lo he robado el güiro Me he jugado siempre Todos ha cubierto Todos ha cubierto Todos ha cubierto Pum Cero en posición esperando información del objetivo Está desesperado el güiro Bien de reconocimiento busca objetivos Disparo de mortero en la zona Punto caliente asegurado Son buenos ¿no? Si tío Ahora el güiro no se queja tanto eh Estoy dando mano ¿Qué se ha pasado tío? No, no No, no ¿Qué me ha pasado en qué? Pobre tío Pobre tío No, no, no A ver, yo se lo digo bien tío No, que hay que ser... No se lo digo bien Y sincero A ver, si quieres que te mienta, te miento No, no No, no No, no No te he dicho que sean malo en ningún momento Te he dicho de que... De que tú tienes autoestima a pesar de... De de no ser tan bueno Te ha dicho que eres malísimo Si es que ha sido tan bueno Tú es que no eres muy bueno Pero es que el tío es siempre potente Lo peor es que es verdad eh A güiro le dice Xambrose de hacer equipo Y dice... Y Terrandon tiene... Si, si, si Que no tiene equipo es porque no quiere Porque... Este Terrandon también le habla Luego ves a Xambrose Dos meses después Follándose al güiro Y güiro... ¡Chacho! Puto juego de jump pack Y no se que... Todos a cubierto Pero tío, ¿tú crees que ellos te conocen a ti? Dicen... Yo no la conozco Es que ellos a ti tampoco Que grande tío Vaya... Vaya trucha ha saltado por ahí, ¿no? No... No, tío No, tío A mí sí me salta ¿Quién ha dicho que no me salta? Si es que no me funciona No, es que no me tira el especialista No, a ver... A ver... A ver... Te voy a decir una cosa... Yo te voy a decir una cosa... Es que te tienes retrasado tío... Jajajaja 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 A ver... A ver... Te voy a decir una cosa... Si quieren un payaso los mismo te contratan... Pero como jugador no, ¿vale? Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja En un momento... En la partida que de repente lanzo una piña al aire... Bueno... Ni la lanzo... Si... La aguanto, ¿sabes? Me muero, me suicido... Y ya no me corre... No... No...